Una preocupación exagerada por supuestas deformidades en su cuerpo, no le gusta mirarse al espejo y trata de ocultar algunas partes por creer que su aspecto no es normal, podría padecer dismorfofobia, un trastorno corporal que afecta principalmente a las adolescentes. A mi parecer les debería de preocupar su físico, pero por cuestiones de salud, no tanto por apariencia, o sea, debes de sentirte a gusto como estás. Ese defecto físico ocasiona angustia, baja autoestima, incluso la persona tiene pocos amigos y no quiere salir de casa. ¿Qué te gusta todo de tu cuerpo? Algunas cosas. ¿Qué no te gusta? Pues... ¿O algo que no te gusta de ti? Estoy muy flaquita, pero pues para mí es normal, ya me acostumbré. Las zonas en las que se centran esas obsesiones injustificadas son nariz, color de piel, ojos, boca, orejas, cabello y el pecho. Cuando no se desarrollan bien de su cuerpo a su color de piel, sus ojos, su pelo, la mayoría. ¿Qué hacen ellas? ¿Tratan de ocultarlo? ¿No hablan de eso? Tratan algunas de ocultarlo y pues sí, sí, se quejan a cada rato con sus amigas, sí. Pues más o menos en los hombres, pues también su apariencia en cuestión del ejercicio, a lo mejor en marcar su cuerpo, a lo mejor en eso. Sí, sí. ¿Te gusta todo? Sí, claro, sí. Estas personas suelen ser perfeccionistas, muy sensibles al rechazo y con una autoestima muy baja. Es un trastorno que causa sufrimiento a la persona que lo padece y un gran aislamiento social. Ana Celia Lara, TV3 Noticias.